¡Hola! ¿Cómo están? En el vídeo de hoy les traigo una receta, esperada no, lo siguiente, pero lo siguiente mil veces, porque me la pidieron un montón de veces. Yo un montón de veces también estuve investigando para hacerla porque quería que quede tal cual a la tradicional, porque en mi familia una de las cosas que más nos gusta es el tiramisú y yo hacía un re tiramisú y dije tengo que hacer un re tiramisú vegano y cerrarles el culo a todos. Me puse las pilas y lo hice y acá está la receta tremenda, espectacular, increíble. No les voy a decir que es de las recetas más económicas, más simples que hice en el canal, pero queda increíble y queda muy muy igual al tiramisú tradicional, así que sin más para decir, los invito a suscribirse, dejar like y vamos a ver la receta del día de hoy. Vamos a empezar haciendo las vainillas para nuestro tiramisú con media taza de aquafaba, que es el líquido de cocción de los garbanzos o el agua que viene en las latas de garbanzos. Es mucho más fácil usar esa opción, pero yo les tiro ambas. La vamos a poner en un recipiente y vamos a empezar a batirlo con una batidora eléctrica, si no van a estar 800 mil 800 años a mano, hasta que empiece a ponerse blanca y van a ver que aumentó el volumen, como una especie de merengue. Cuando eso pasa le vamos a agregar una taza de azúcar, preferiblemente en forma de lluvia, de a poquito para que no se baje el batido de una. Le vamos a ir integrando a poco mientras seguimos batiendo y después la terminamos de integrar y batimos hasta que nos quede una consistencia de merengue bien brillosa, bien firme, espectacular. Le vamos a agregar dos cucharadas soperas de aceite a nuestra preparación, yo la fui agregando de a una y batiendo, cucharada, batía, cucharada, batía, así hasta terminar con las dos cucharadas. Y ahí van a ver que el batido va a empezar a bajarse un poco y a aguarse un poquito más porque obviamente le estamos agregando líquido. También le vamos a agregar una cucharada de emulsión o extracto de vainilla para darle sabor a nuestra preparación. Le agregué también una pizquita de cúrcuma para darle un color un poco más vivo a nuestras vainillas, un poco más amarillito. En cámara no se nota, pero la cúrcuma le dio un toquecito de color. Dejamos nuestra preparación de helado y acá tenemos un recipiente en el cual vamos a poner dos tazas de harina, bien, bien tamizadas para que no se formen grumos después en nuestra preparación. Le voy a agregar dos cucharadas de almidón de maíz para que le dé un toque suave a nuestras vainillas. Y una cucharada bien colmada de polvo para hornear. Todo esto lo vamos a tamizar. También le puse una pizca de sal y una vez que tenía todos los ingredientes secos, los revolví para distribuirlos bien e integrarlos. Voy a poner unas cucharadas de nuestra parte seca en la parte del merengue que hicimos anteriormente como para equiparar densidades. Y después sí, uní las dos preparaciones con movimientos envolventes para lograr una mezcla bien bien aireada que va a quedar pesadita, no les voy a decir que no. La idea es que quede pesadita, ya les voy a decir por qué, pero bien bien aireada y suave. Una vez que tenemos nuestra mezcla lista, lo que voy a hacer es agarrar un molde apto para horno y vamos a hacer ahí nuestras vainillas. La mezcla es bastante pesada, como les dije anteriormente, por lo tanto no la voy a hacer con manga porque siento que se me va a romper toda la manga. Si quieren hacerla con manga yo les aconsejo hacerla un poquito más líquida, pero al hacerla un poco más líquida también corremos el riesgo de que en el horno pierdan la forma. Entonces es como ahí un dilema. Yo me fui ayudando ahí con dos cucharas para formar unas vainillas bastante decentes, vamos a decir la verdad. Una vez que tenía todas las vainillas formadas, por arriba las espolvoreé con un poco de azúcar para hacer la típica crostita que tienen las vainillas ahí con un poquito de azúcar que queda espectacular. Y esto lo llevé a un horno precalentado a temperatura bastante baja, unos 120 grados aproximadamente, unos 15 minutos hasta que estaban doraditas por abajo. Por arriba no se doraron tanto, pero no pasa nada porque esto va a ser parte de nuestro interior de tiramisú, así que no se va a ver mucho. Miren lo que son, tienen bastante pinta, no me digan que no, pero lo que importa acá es el sabor, así que vamos a probarlas a ver si nos van a arruinar al tiramisú o va a ser el mejor tiramisú de nuestras vidas y efectivamente como viene la cosa va a ser el mejor. Así que seguimos con la crema. Vamos a poner en una licuadora 300 gramos de tofu, un pote de yogur vegetal natural, el que consigan. Yo conseguí uno de coco, pero puede ser de soja o el que consigan, ya les dijo. También vamos a poner media taza de aceite de coco para que le dé después consistencia a nuestra crema. Media taza de azúcar, que esto es más que nada a gusto. Si les gusta un poco más dulce le pueden poner más azúcar, pero para mí con esta cantidad estaba bien. Y por último extracto de vainilla nuevamente para darle más saborcito. Esto lo vamos a licuar muy muy bien hasta que nos quede una consistencia bien bien lisita, homogénea. Al principio les va a costar licuar lo que quede liso, pero después como que engancha y se licúa súper bien. Miren lo que queda esta crema, está espectacular. Miren la consistencia que tiene, está tremendo. O sea, posta muy muy buena. Y ahora sí lo que voy a hacer es probarla porque obviamente tenemos que probar todo. Me van a ver con diferentes ropas durante el proceso de esta receta porque, bueno, lo hice en diferentes días. La crema también estaba buenísima, así que seguimos con el paso final que es el armado de nuestro tiramisú. Yo por acá tengo café en granos que lo voy a moler. Ustedes no se compliquen la vida. Yo porque no consumo café y tenía este nomás, así que lo molí para preparar café. Un café bastante potente tiene que ser. Y una vez que tenemos el café le vamos a agregar también un buen chorro de oporto, que sin oporto no es tiramisú. Hay pan, pan, hay vino, vino sobre las cartas a la mesa. Así que oporto café clave en esta receta. Vamos a agarrar un recipiente donde vamos a armar nuestro tiramisú. Vamos a humedecer bien bien nuestras vainillas. No tengan miedo de humedecer de más. Sí, humedezcan, humedezcan, que se impregne bien todo el café y lo porto. Yo ahí le puse más líquido por arriba. Y una vez que acomodamos las vainillas en el recipiente le vamos a poner por arriba una buena cantidad de crema. Esto lo vamos a hacer hasta que nos alcancen las capas o el recipiente. A mí esta receta me alcanzó para dos capas de vainillas y dos capas de crema. Una vez que tenemos nuestro tiramisú listo, lo vamos a llevar a la heladera preferiblemente durante toda la noche. Así que yo me aguanté, lo dejé toda la noche y así estaba al día siguiente como que las vainillas absorbieron todo el café y todo el oporto. La crema quedó consistente y por acá tengo cacao amargo porque ahora lo vamos a espolvorear por arriba con este cacao. Y ahora sí, el momento más esperado por todo el mundo, por ustedes y por mí, que estuve como tres días haciendo esta receta, cortar nuestro tiramisú. Miren lo que es eso, está tremendo. No, no. ¿Esto es real? Dijo eso. ¿Esto es real? Bueno, sí, es real. Realmente está muy muy bueno. Las vainillas riquísimas, la crema espectacular. Nada, o sea, van a ver mi cara de éxtasis impactada, estupefacta, no sé. Increíble, posta. Tienen que hacer este tiramisú, no se lo puede perder. Es igual, igual al tiramisú tradicional. Se los digo posta. Espero que les haya gustado este tiramisú apto vegano. Tremendo. La crema literalmente es la crema de tiramisú con huevo y toda la cosa esa. Que tenés que hacer 1080 vasos para no morirte de salmonela. Bueno. ¿Por qué lo dice tan brusco? Las vainillas quedan riquísimas. Me recordaron a las vainillas que comía de una panadería de mi infancia. Y fue como, nunca comí unas vainillas tan ricas. Tengo otra receta de vainillas en el canal, pero me parece que estaba mejor para esta receta. Así que les recomiendo hacer esta. Y si ya le agarraron la mano a la otra receta, bueno, hagan la otra. No sé, hagan lo que quieran, pero hagan esta receta porque está buenísimo. Si les gustó el video, ya saben qué hacer. Like, dad, suscribida, comentada. Compartan este video con todo el mundo porque nadie se puede privar de esta belleza de receta que les comparto el día de hoy. Así que compártanla con el mundo y sean felices. Coman tiramisú bien rico, bien potente. Una belleza. Estoy muy feliz con la receta del día de hoy y espero que ustedes también estén felices. Y creo que no tengo mucho más para decir. Solo que así como veganizamos el tiramisú, sigamos veganizando el mundo. Nos vemos en el próximo video. Chau.